Hola, soy Marían Reyes y os vengo a hablar del aceite esencial Rabin Sara, que es Sinamomun Canfora. Es de la familia de la canela y está extraído de un árbol que importaron a Madagascar los chinos en la mitad del siglo XX. Se aclivató muy bien al calor y a la humedad de Madagascar y produce un aceite de composición bioquímica diferente a la de su país de origen. Todas las partes de la planta se utilizan, o sea, del árbol, contienen aceite esencial, pero son las hojas las que producen el aceite esencial de Rabin Sara. Se recogen dos veces al año las hojas en enero y en junio y la altura del árbol puede llegar hasta 20 metros de altura. Fue conocido primero por la propiedad química del Alcanfor y es un pariente de la canela, bueno, como le he dicho antes. Es importante no confundir este Rabin Sara con Rabin Sara, que es un aceite para apoyar la respuesta natural del cuerpo a la inflamación. Tiene un aroma particular, la verdad es que a mí me encanta, porque tiene un despeja totalmente la nariz, huele como el vivaporú que había antes. Yo en mi infancia recuerdo el vivaporú y es que me lo recuerda muchísimo. Favorece la oxigenación y la respiración profunda. Ayuda a mantener, por supuesto, la salud respiratoria normal. Es un aceite muy famoso y apreciado en Marruecos porque da apoyo al sistema inmunitario en general. Se puede frotar diluido en aceite vegetal o solo en la planta de los pies de los niños y de los adultos antes de salir de casa. Y se puede poner dos o tres veces más en el día. Se pone en el difusor. Yo tengo aquí mi buhito, que me encanta, porque además oigo los pajaritos. Difundir puede crear un ambiente fresco y relajante. Y además mantiene en armonía el sistema inmunitario. Y se puede combinar con el cips, con la menta y el limón, rotando con este, con Rabinzara. Contiene propiedades también de limpieza y de purificación. Se puede usar en difusor, en el coche, si habéis visto el difusor del coche, que es un redondelito así, es monísimo. Y en el coche, en el hogar, en las oficinas, en las guarderías, en fin, donde se puede limpiar el ambiente. También se puede utilizar en un atomizador, con agua destilada, se pone unas gotas, solo o también con limón y purificación. Para limpiar la casa, además de nuestros limpiadores domésticos de cips, que es una gama muy buena. Y también se utiliza en la meditación. Bueno, pues todo esto os cuento de Rabinzara. Espero que os haya gustado.